Juan Carlos Izpisúa suma una nueva distinción a su lista de reconocimientos. En este caso, el Catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM ha obtenido el premio Ogawa Yamananka de Células Madre, otorgada por los Institutos Glaston de California. La prestigiosa distinción reconoce las innovaciones de Izpisúa en el campo de la reprogramación celular. Junto a su equipo, en el que hay varios investigadores de la Universidad Católica, ha dado importantes pasos en lo relativo al rejuvenecimiento de órganos, la mejora de las enfermedades asociadas al envejecimiento y el aumento de la vida saludable en mamíferos. Ahora, como director del Instituto de Ciencias Altos Labs en San Diego, desarrolla tecnologías para reprogramar las células a estadios similares a los observados en las etapas tempranas y saludables de la vida. Gran trayectoria que le ha valido este premio creado por la familia Ogawa y que rinde homenaje al Nobel Sinya Yamanaka, que recogerá el próximo mes de noviembre en San Francisco. En esta gala, el Catedrático de la UCAM, que ha sido seleccionado por un comité independiente de expertos internacionales en células madre, impartirá una ponencia tras recibir el galardón.